El presidente Álvaro Arzú asistió este día a una jornada médica en Chapas, municipio de Santa Rosa, a través de la organización MIRIDI, realizada por médicos de Estados Unidos. En esta población, cientos de vecinos están siendo beneficiados con la atención médica, la cual incluye medicina preventiva, medicina general, pediatría y odontología, entre otros. El presidente estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos, Donald Plenty. Esta jornada de médicos norteamericanos se lleva a cabo en el marco de la actual situación de paz que se está viviendo en Guatemala.